Vaya, esa fue una batalla increíble. Vuelta hoy es un player mucho más fuerte de lo que creí. Lo sé, ahora será aún más grandioso cuando lo derrote. Entonces todos sabrán que Aquiles y yo somos los campeones invencibles del mundo. Qué patético. Oye, gracias. ¿En verdad crees que puede ser el campeón del mundo? Así es. ¡Aman nuestro actual campeón mundial, Aiger Akabane! ¡Sí! Y a su lado, un veneno de un campeón, Union Aquiles.